Una colega, 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 una colega. Tranquila mami que estamos en la selva y por donde quiera aparece una fiera, es una cobra, es venenosa y si es una nebota, es muy grandota. otra genera, otra genera otra genera otra genera otra genera otra genera ¿Dónde están la martita la di?? ¿dónde están las que son más crazy? ¿Dónde están las que se menean y que todos nos tienen segí? ¿Dónde están las que son candelas cuando mi arrivera se le之前 ¿dónde están? ¿dónde están? Vamos, mico pimpon timpon pimpon raga raga bim mira a María rusa cómo baila mico bimpon timpon pimpon Mira Maricuza como mueve el copimpo, de domingo a lunes, de lunes a domingo. Mira Maricuza caballando a dimingo, cuando le canto mi elejotingo. Como baila hay que ver como lo goza, es Maricuza la más fogosa. Como brinca con mi música pegajosa, es Maricuza la peligrosa. Como baila con mi copimpo, desofoca con el copimpo, se alborota con el copimpo. Pimpo, pimpo, raga, daca, pimpo. Pimpo, pimpo, raga, daca, pimpo. Mira Maricuza como baila mi copimpo. Pimpo, pimpo, raga, daca, pimpo. Mira Maricuza como mueve el copimpo. Mira Maricuza como se mueve como de mi abusa, a que me la pego sin excusa. Mira Maricuza como ese calentico, con esa blusa, me tiene como una lechiza. Con su ping pon, pimpo, raga, daca, si tu me dejas que afinco, raga, da, contra la pared que escribí yo, raga, da, su chomane negrito y yo. Raga, da, da, da. Como baila con mi copimpo, desofoca con el copimpo, se alborota con el copimpo. Pim Pum 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 P La mamita Lady, dónde están las que son más crazy, dónde están las que se menean y que todos la tienen sexy, dónde está las que son candelas cuando mi rico se le vuela, dónde están, dónde están, vamos amigos, pim, 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 raga, raga, pim, mira a Maricuza como baila, pim, 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 raga, DDam, Mira a Mariposa como un bebelá